Si quieres hacer unos panqueques que aparte de deliciosos estén cargados de proteína, entonces quédate a ver esta receta, porque no vas a creer lo fácil y sencillo que es hacerlos. Además, al final del video te muestro cómo hacer un desayuno típico canadiense. Así que mi gente, espero les guste esta receta y que la pongan a prueba. Y ya sin más rodeo, comencemos con esta receta. Y para comenzar a hacer esta receta de panqueques con proteína, nuestro primer ingrediente son dos huevos. Los voy a agregar aquí y los voy a empezar a batir así, miren, sencillo, con un cubierto. Los voy a batir por aproximadamente un minuto. Una vez que los tenga listos, vamos a ir con la proteína, que en este caso voy a estar utilizando yogur natural sin sabor. Voy a agregarle una taza, una taza así, miren, completita. Pero antes le vamos a agregar una o dos cucharadas de azúcar. Voy a revolverlos primero así muy bien para que se integre todo el sabor del azúcar. Y ahora le voy a integrar el yogur natural, que es el toque de proteína que le vamos a estar poniendo a estos panqueques. También una taza de leche. Y por supuesto le vamos a agregar su toquecito de vainilla. Una cucharadita. Entonces una vez que tengo todo esto listo, voy a revolver todo muy bien hasta que todos los ingredientes se integren. Entonces tenemos ya listos estos ingredientes y vamos a lo siguiente. Por aquí tengo la taza de harina. Una taza de harina, esta es harina normal o harina a todo uso, pero de igual manera pueden sustituirla por harina de avena, harina de almendras, qué sé yo. Ahora le agregamos canela, un poquito de canela, una cucharadita. Y estoy agregando dos cucharaditas de polvo de hornear o puede ser una cucharada entera. Entonces aquí le agregamos sal. La sal es para que realce los sabores de los ingredientes. Vamos a seguir revolviendo. Vamos a revolver hasta que todos los grumos se hayan desaparecido en la mezcla. Entonces cuando ya tenemos la mezcla así, en este momento, si tienen alguna banana por ahí que les estorbe, pueden machacarla, hacer la puré y agregársela al final. Al menos yo eso es lo que hago cuando tengo bananas ahí bien maduras. Le agrego una banana y esto va a quedar delicioso, pero solo es la idea que les estoy dando. Ahora bien, aquí tenemos el comal. Encendemos la estufa y engrasamos el comal. Lo estoy engrasando con mantequilla. Y aquí tenemos la mezcla, vean esa textura, que así es como tiene que quedar algo espesita. Y ahora la vamos a empezar a agregar al comal que ya está caliente. Vean como la agrego. La agrego así con movimientos como redonditos para que nos queden unos panqueques con una pinta. Que para qué les cuento. En este momento lo que vamos a esperar es que los panqueques como que comiencen a hacer burbujitas. Cuando ya vean que ya hicieron así unas burbujitas, les van a dar vuelta porque eso quiere decir que ya están de un lado. Miren, algo súper importante es regular la temperatura de la estufa porque puede ser que al principio esté demasiado caliente el comal o el sartén donde los estén haciendo. Y eso provoque que se les arrebaten. Bueno, yo les agregué así un poquito de mantequilla para darles un sabor más delicioso a estos panqueques. Como les iba mencionando, traten de regular la temperatura hasta que vean que los panqueques salen bien cociditos por todos lados. Que no queden como arrebatados, como crudos por dentro y bien quemados por fuera. No, eso no queremos. Yo aquí los estoy haciendo a una temperatura medio baja. Pero como les digo, ahí ustedes tienen que ir regulando para que les queden estos panqueques de película. Y bueno, aquí voy con la segunda demostración. Sencillamente agregamos la mezcla en el centro y de ahí vamos haciendo movimientos así redonditos. Como pueden ver, hacer estos panqueques es fácil y sencillo. Pero algo también importante es tener un buen sartén o un buen comal, o sea que no se pegue. Para que estos panqueques a la hora que les den vuelta no tengan ningún problema. Y también la temperatura de la estufa, como les mencioné anteriormente, que la regulen. Miren acá, solo esperan que se les vean las burbujitas y les dan vuelta facilito. Entonces aquí, una vez que se cocinen del otro lado, les damos vuelta. Bueno, yo les doy esta otra vuelta, pero no es necesario. Yo sencillamente los retiro en cuestión de segundos una vez que les di la última vuelta. Y ya, estos panqueques están más que listos para disfrutarlos. Quiero mostrarles los suavecitos que quedan. Y créanme que quedan con un sabor delicioso. Que si hacen estos panqueques, me van a contar. Vuelven en los comentarios y me cuentan qué les pareció el resultado. La cantidad de panqueques que me salieron fueron un aproximado de 12 panqueques. Pero tengan en cuenta que yo los hice algo pequeños. No hice estos panqueques tan grandes. Y bueno, aquí les voy a mostrar lo que es un desayuno típico canadiense. Que normalmente lleva tocino, lleva huevos, ya sean estrellados o así revueltos. Yo voy a hacer este revuelto. Lo hago así normalmente con mantequilla. Un poquito de sal. Lo revuelvo. Y ya una vez listo. Ahora vamos a pasar aquí a preparar este desayuno típico canadiense. Uno de los tantos, ¿verdad? Que normalmente lleva panqueques. Lleva obviamente el huevo. Ya sea huevos estrellados o huevos así revueltos. También el tocino. Voy a poner unos tres pedacitos de tocino. Y algo también que nunca falta en los desayunos típicos canadiense es el pan tostado. Es conocido como tostadas. Entonces esto es lo que normalmente se sirve en uno de los tantos desayunos que hacen por acá en los restaurantes. Entonces cuéntenme qué les parece este desayuno. Si ustedes lo probarían así con todo esto. Con panqueques, huevo, tocino y tostadas. Y bueno, esta es una de las ideas. Aquí también les comparto cómo disfrutamos los panqueques. Al final pues los disfruté así también con frutitas. Podemos ya sea fresas o pedacitos de raitas de banana. Aquí yo tengo pues unos arandonos azules. Y obviamente con miel que sí también estos panqueques quedan deliciosos. Entonces vean un desayuno facilito que les he compartido hoy una idea de panqueques. Espero pues que les haya gustado estos panqueques y que prueben a hacerlos. Bueno, por hoy me despido. No sin antes recordarles que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho también dejen un me gusta si les ha gustado esta receta. Compártanla con sus amigos, con su familia y bueno con medio mundo. Para que vean lo fácil que se hacen estas recetas aquí en mi canal, Sazón Latino con Liz. Nos veremos la próxima vez con una nueva receta. Hasta la próxima. Bye, bye.